...de Grupo Financiero Galicia, vemos que nuevamente la resistencia de 1,60 ha logueado con tener la salida al cista del papel. Realmente esta es una zona muy complicada para el papel y vemos que nuevamente se da lo mismo. Falla en confirmar en forma definida la señal de compra que se había generado el día 18 de julio. Y vemos que nuevamente ante la caída de la semana pasada, el miércoles cae y el jueves genera una confirmación de la señal de venta generada el día anterior. Además de generar esa confirmación, se genera un tarde de quiebre de reacción bajista en la zona de 1,46 que por ahora ha logueado, el mínimo fue 1,45 pero no se definió un quiebre decisivo de ese nivel. Y por esa razón tenemos que esperar unos días, ya que un quiebre decisivo de la zona de 1,46 en términos diarios habilitaría no solo la búsqueda de 1,40 sino la posibilidad de un nuevo mínimo respecto de la zona de 1,41. Por esa razón hay que tener mucho cuidado con este papel. Es improbable en este momento que se dé una caída adicional de una magnitud importante que ponga en riesgo a ese nivel el soporte en la zona 1,40. Pero de todos modos, tenemos nuestro tarde de quiebre de reacción en la zona 1,46 y un quiebre decisivo de ese nivel aceleraría nuevamente a la baja. Y tenemos una señal de venta activa que se confirmó el día jueves. Es una señal de venta de muy corto plazo, pero es importante de todos modos. A pesar de eso, tenemos que este movimiento de aquí, si bien podría ser solamente el movimiento contra tendencial respecto de este que vemos aquí, y ser solamente una segunda etapa de un rebote de un grado mayor, el cual, si esto se confirmara en los próximos días, estaremos hablando de un objetivo de resistencia de 1,80 para este rebote que se está viendo. En términos diarios, perdón, semanales, seguimos teniendo un 82% de probabilidad de nuevo mínimo y el movimiento que estamos viendo solamente podría calificarse como contra tendencial con un objetivo primario en la zona de 1,86 y un objetivo secundario en la zona de 2,14. Pero hay que tener cuidado con esta importante resistencia dinámica de largo plazo y por esa razón deberíamos ajustar nuestro objetivo secundario un poco. Por ahora el 82% de probabilidad de nuevo mínimo es muy alto en términos semanales y por esa razón solamente podemos especular con que el movimiento que estamos viendo en los últimos tiempos en el mejor de los casos sería contra tendencial, ya que la debilidad que tuvimos en los últimos días podría ser que, si se quiera de forma decisiva la zona de 1,46, el nuevo mínimo generado simplemente diría que el verdadero rebote no ha tenido lugar y que esto solamente es un rebote de corto plazo. Por ahora las posibilidades están en que este sea el caso, ya que las proporciones de tiempo y precio entre este movimiento de aquí y el movimiento de referencia anterior, que es este, que fue una subonda del movimiento bajista previo, son tan similares que hay una alta probabilidad de que se genere un nuevo mínimo y lo que estuvimos viendo no fuera un rebote fuerte sino un rebote de corto plazo. Y por esa razón le tenemos que dar un par de días al papel, ya que si 1,46 el tarde de quiebre de reversión se definiera como una reversión en vez de como un quiebre, sí estaríamos habilitados a buscar la resistencia de 1,80 para completar un rebote de un plazo un poco mayor. Gracias.